Buenos días, estoy en Huelva, en una comunidad de regantes, aquí a la orilla del río Hielo. Primero instalar un Ibis en un caudalímetro electromagnético de Jontas. Tenemos un caudalímetro a batería y vamos a conectar a través de la salida digital OpenCollector un Ibis a la ventura de Jontas. Inicialmente lo que hay que hacer es entrar en la aplicación de instalación, selecciono la instalación, a continuación meto el número 0 y del Ibis. Meto los datos del caudalímetro, actualmente el volumen que está consumiendo, el dato actualmente para sincronizarlo. Al instalarlo directamente me va a tomar la posición del caudalímetro, donde está ubicado. Y una vez que lo he instalado, ya puedo empezar a tener datos de consumo diario en las distintas aplicaciones que tenemos. Ya estoy viendo la instalación, ahí tenemos varios caudalímetros instalados, varios Ibis instalados en varios caudalímetros de distintos fabricantes. Y justamente estamos en este que está aquí, en Corrales, donde puedo ver la posición del caudalímetro, la última comunicación, el consumo actual y los consumos diarios del Ibis. Bueno, una aplicación muy sencilla que nos permite tener en nuestro bolsillo información de consumo de los caudalímetros. En estos momentos que estamos teniendo tantos problemas de sequía, es fundamental conocer el consumo del contador. Así que una herramienta muy recomendable es nuestro Ibis, que estamos instalando mucha comida delgante y con la cual estamos controlando la lectura de los contadores. Gracias.